Música Sin duda para mi tanto Nico como Diego son inspiración Lo que está haciendo Diego este año para mi es completamente admirable Es increíble, lo mismo de Nico, aparte a Diego quizás no tanto Pero a Nico estuve un par de años con él en la etapa de Future y la formación y todo Y verlo como está jugando ahora y en el nivel que estaba para mi es increíble Música Me dejaría ya conforme quizás estar dentro de los 200 Voy a terminar con el 1 adelante en el ranking Yo creo que es mi objetivo para el año que viene ¿Se sueña con llegar a los Grand Slam aunque sea a las Qualis o tratar de ponerte objetivos Primero en el corto plazo? No, sin duda, el primer objetivo es tratar de clasificar a las Qualis y a los Grand Slam Quizás a Australia va a estar un poco duro pero la idea es clasificar quizás a Roland Garros el año que viene Y ahí empezar a tratar de jugar los Grand Slam obviamente a la experiencia ¿Qué te genera que jugadores que son de tu misma generación como Kirgios o como Edmund que es un año más chico O otros todavía más chicos como Edmund que quizás te lo cruzaste en tiempo de junior Los veas ahí tan metidos con el potencial que tiene para seguir subiendo? La verdad, me sorprende, los admiro, como lo hicieron tanto Edmund, Kirgios o Edmeneb lo que está haciendo Es una locura, ahora ya jugó a Lowe, no lo había visto nunca y lo vi jugar ahora en el Montreal y me enamoré de cómo jugaba el tenis ¡Gracias!